Bienvenidos amables amigos telespectadores a su programa Catequesis Viviente. Ustedes saben que nos encontramos pues todos los días de lunes a viernes de aquí de los estudios de FTV. En el horario de la mañana a las 9 y en el horario de la noche 9.30. Y durante estas catequesis estamos desarrollando el tema de la Semana Santa. La espiritualidad de la Semana Santa, la Semana Grande, la Semana Mayor, para un cristiano es la semana más importante del año. Pero debemos considerar no solo la Semana Santa sino también la semana que le sigue, a continuación que es la octava de Pascua. Porque a veces solo nos quedamos en la Semana Santa y nos olvidamos de la octava de Pascua que prepara también la fiesta de la Divina Misericordia. Desde el domingo siguiente al domingo de Resurrección. Entonces tenemos 15 días, verdad, importantes, significativos que debemos celebrarlo en la Iglesia. Y como siempre antes de entrar a la catequesis correspondiente, verdad, este día, queremos compartir con ustedes algunas pequeñas noticias, verdad, de nuestro mundo católico. Y recordemos que esta semana el Papa Francisco está cumpliendo tres años del inicio de su pontificado. Vamos a ver un video que nos recuerda cuando fue elegido sucesor de San Pedro, sucesor también del Papa Benedicto XVI. Y cuando el Papa, pues, salió por primera vez en la logia de la Basílica de San Pedro, en la plaza también que lleva el nombre del primer apóstol, verdad, y nombrado por Cristo, cabeza de la Iglesia. Entonces vamos a ver este video que nos recuerda la elección del Papa Francisco hace tres años. Adelante. Quiero dar la bendición, pero primero, primero, te pido un favor, primero que el Véscovo bendiga al pueblo, Bien, ese es un momento histórico. Hace tres años el Papa Francisco iniciaba su ministerio petrino y ahí lo vemos desde la logia del Vaticano cuando impartió por primera vez su bendición apostólica a todos los peregrinos allí presentes en la plaza de San Pedro. Fue un momento muy sensitivo, un momento muy especial, ¿verdad? Siempre cuando un Papa inicia su pontificado pues hay una alegría muy especial en el pueblo de Dios. Nosotros nos alegramos por este pontificado, primer Papa latinoamericano y en estos tres años pues el Papa ha ocupado siempre en los periódicos a nivel mundial noticias relevantes acerca de su magisterio. Vamos ahora a ver un pequeño documental sobre las principales basílicas del Vaticano y nos recuerda esto también el Año Santo que estamos celebrando. Como dato les puedo informar que en estos 100 días del inicio del jubileo del Año de la Misericordia aproximadamente 3 millones de peregrinos de los 5 continentes han llegado a lucrar la indulgencia plenaria o bien participar de las celebraciones del año jubilar en Roma. Vamos a ver un poquito, ¿verdad?, la ilustración de estas basílicas porque los peregrinos que llegan a Roma tienen la costumbre de visitar las cuatro basílicas patriarcales. La basílica de San Juan de Letrán que es la sede prácticamente del magisterio del Papa y la catedral de Roma donde está también la escala santa que era el lugar de oratorio de los papas luego la basílica de San Pedro donde sabemos que reside el sumo pontífice la basílica de Santa María la Mayor conocida también como basílica liberiana construida por el Papa Liberio siglo IV, basílica constantiniana y la basílica de San Pablo Extramuros, es decir, que está fuera del muro perimetral de la ciudad de Roma donde está el sepulcro del apóstol de los gentiles. Estas basílicas prácticamente pues conllevan una visita obligada de los peregrinos que llegan a Roma. Vamos a ver este pequeño documental y luego volveremos con ustedes para otras noticias interesantes que tenemos para el día de hoy. Adelante. Bien amigos, ahora vamos a presentarles una primicia, una película que se va a presentar en Italia y luego en América y España sobre San Pedro Poveda, un santo que tiene un gran mensaje para los tiempos que estamos viviendo. Es una realización, una producción prácticamente nueva y esta película seguramente también vamos a tener el privilegio de verla en Panamá. Nosotros aquí vamos a darle todas estas primicias, verdad, para que ustedes se nutran espiritualmente de la vida de los santos. Vamos a ver ahora esta pequeña cápsula de San Pedro Poveda. Con esto de las misiones populares voy a acercarme a dar la catequesis a las cuevas. El padre Pedro Poveda fue un adelantado a su tiempo. Cuando no parecía ni lo más importante ni lo prioritario, él comprendió que la educación es clave para el progreso humano. Nuestros hermanos cueveros carecen de demasiadas cosas y ya es hora de fijar la mirada en el desvalido, en el hambriento, en el desnudo, en los niños sin escuela. Empezó su misión por aquellos que estaban en las periferias, los desheredados que poblaban las cuevas de la ciudad de Guadix, en España. Sacerdote, pedagogo, humanista e innovador. Así lo define Raúl Escudero, actor que lo encarna en la gran pantalla en la película Poveda. A lo largo de su vida el sacerdote demostró que si había algo fundamental para él era el acceso de la mujer a la educación y sobre todo reivindicar su papel como educadora. Por eso fundó la institución teresiana, hoy presente en más de 30 países. Poveda me fascinó desde el primer momento. Me fascinó, me pareció que tenía una gran actualidad. Y dije, joder, pero ¿cómo es posible que no conociese yo a este hombre con lo importante que ha sido? O sea, podríamos decir, de los primeros feministas modernos que tiene España. Es un pedagogo de los pies a la cabeza. La cinta también narra cómo revoluciona el concepto de escuela junto a su mano derecha la joven Josefa Segovia, una de las primeras licenciadas en educación. Creo que esta mujer era una mujer muy moderna, a pesar de todo. Creo que es una mujer que se enfrentó a su familia, que se enfrentó a una sociedad, que se enfrentó a una cultura. Ambos extendieron la institución en varias ciudades de la España de los años 30, mientras la tensión política y social iba en aumento. La violencia no es el camino. El ambiente se está agradeciendo. Fue entonces cuando se desató la persecución religiosa que acabó costándole la vida. La noche del 28 de julio de 1936 fue fusilado por odio a la fe. Sus últimas palabras fueron, soy sacerdote de Cristo. En 1974 la UNESCO le reconoció como humanista y pedagogo. Fue beatificado en 1993 y canonizado por Juan Pablo II en una gran ceremonia en España en el año 2004. Bien amigos, este es un avance de la película Poveda, que si Dios nos lo permite pues la vamos a traer a Panamá y ustedes tendrán el gusto de verla más adelante. Un sacerdote mártir asesinado por odio a la fe, después de haber hecho tanto por la educación. Hoy su obra está en más de 30 países. Y hablando de canonización queremos anunciarles pues esta bella noticia de que el próximo 4 de septiembre Madre Teresa de Calcuta ya va a ser canonizada. Y ya hablaremos de Santa Teresa de Calcuta a partir del 4 de septiembre. Y también va a ser canonizado el niño José Sánchez del Río, conocido por la película Cristiada. Un niño que fue asesinado también por odio a la fe en la guerra de los cristeros en México. Ustedes recordarán la película Cristiada, quienes la vieron, una película hermosísima, como le decían al niño que él podía salvar su vida si renegaba de Cristo. Él decía que no, que prefería pues morir. Y le rasparon los pies, le cortaron la planta de los pies y luego lo asesinaron brutalmente. Entonces tenemos estas dos grandes canonizaciones y también la tercera del cura Brochero, el padre José Gabriel del Rosario Brochero de Argentina. Esas dos canonizaciones serán el 16 de octubre de este año de la misericordia y madre Teresa el 4 de septiembre. Así es que tenemos estas bellas canonizaciones, ¿verdad? Durante este año de la misericordia. Vamos ahora con unos memes, ¿verdad? Aquí se nos pone la pantalla full. No todos los superhéroes llevan capas. El mío llevó una cruz. Miren qué simpático este meme, ¿verdad? Con Batman, Superman, Robin ahí detrás de un dibujo del mismo Cristo, ¿no? Para nosotros los cristianos católicos nuestro gran héroe es nuestro Señor Jesucristo y cada año celebramos precisamente la victoria suya sobre la muerte y el pecado durante la Semana Santa y la Semana de Pascua que sigue a continuación. Tenemos otro meme, fíjense qué simpático. Tengo un arma y no me da miedo usarla. Esta era una frase también del gran padre Pío de Pietralchina que muchas veces sus secretarios o sus compañeros, mejor dicho, lo oyeron decir, ¿dónde está el arma? ¿dónde está el arma? Y obviamente se refería al Santo Rosario, un arma que construye, no que destruye. El arma del amor, el alma de la paz, el arma de la unidad, ¿verdad? El Santo Rosario. Y estos días, santos, un día propicio para que recemos el Santo Rosario, para que meditemos también la Sagrada Escritura y visitemos a Jesús sacramentado. Y el tercer meme, aquí tenemos otro, santos canonizados y santos de los que nunca hemos oído hablar. Por supuesto, son muchos más los santos que no han sido canonizados, que vivieron en grado heroico su fe de aquellos que fueron canonizados y beatificados. Fíjense, interesante, ¿verdad? Ese dato. Queremos también recordarles, ¿verdad? Que la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Torrijos Cárter. Recordamos parroquia Nuestra Señora del Rosario en Torrijos Cárter. Tiene confesiones a las 8 de la noche, este viernes 18 de marzo. Y el sábado 19 de marzo, nuevamente, confesiones a las 8 de la noche. Ya saben, los que viven por allá en Torrijos Cárter no tienen excusa para confesarse. El 8, a las 8 de la noche, el 18 de marzo, este viernes. Y el sábado siguiente, 19 de marzo, 10 de San José, nuevamente a las 8 de la noche. Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, ¿verdad? El lunes 21 de marzo, a las 6 y 30, liturgia penitencial. Y recuerden, pues, que se está presentando la película La Resurrección de Cristo. Que, como dato, le podemos informar que este fin de semana, más de 7.000 personas fueron a ver la película La Resurrección de Cristo. Está en tercer lugar, en cuanto asistencia al cine. Entonces, no dejen de verla, ¿verdad? Y sobre todo en esta semana, que prepara la Semana Santa. Y durante la Semana Santa, en algún momento, sobre todo el lunes, martes, miércoles santo, son días bonitos para ver esta extraordinaria producción que la Iglesia recomienda, ¿no? Yo creo que después de La Pasión de Cristo, la película más linda que el cine nos ha presentado, acerca de un mensaje cristiano y sobre todo bíblico, sin lugar a duda, es La Resurrección de Cristo. Vamos a ver el tráiler y luego volveremos con ustedes para la catequesis de hoy. Adelante. ¿Qué te preocupa, Jim? Primero, waiting for eternity on it. His tomb is empty. We have a potential messiah. We must find a body. Where did you take the body? He's right here. Open your heart and see. I don't know what to believe anymore. La Resurrección de Cristo. Para concluir este espacio de noticias, vamos a escuchar brevemente las palabras del Papa en el día de hoy en la misa de Santa Marta. Su homilía y una referencia sobre esta Eucaristía que celebró hace pocas horas el sumo pontífice en la capilla de Santa Marta en la ciudad del Vaticano. Adelante. Si queremos conocer la historia de amor que Dios tiene con nosotros, es necesario mirar el crucifijo en el que hay un Dios que se ha vaciado de la divinidad, se ha ensuciado con el pecado con tal de salvar a los hombres. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta. La historia de la salvación que relata la Biblia tiene que ver con un animal. Dios dice a Moisés, haz una serpiente y ponla sobre un asta, la serpiente de bronce. Quien habrá sido mordido y la mirará, permanecerá con vida. Es misterioso. El Señor no hace morir a las serpientes, las deja. Pero si una de estas hace mal a una persona, miras a aquella serpiente de bronce y te curarás. Levantar a la serpiente. Inalzar a la serpiente. El verbo levantar está en cambio en el centro de la dura confrontación entre Cristo y los fariseos, tal como lo describe el Evangelio. En un momento determinado, Jesús afirma, cuando habrán levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que soy yo. Ante todo, notó el Papa, yo soy es también el nombre que Dios había dado de sí mismo a Moisés para que se lo comunicara a los israelitas. Y después, añadió Francisco, está esa expresión que vuelve. La serpiente, símbolo del pecado. La serpiente que mata, pero una serpiente que salva. Y este es el misterio de Cristo. Pablo, hablando de este misterio, dice que Jesús se vació, se humilló a sí mismo, se aniquiló para salvarnos. Es más fuerte aún, se ha hecho... Bien, amigos, aquí vieron ustedes un resumen de la homilía y de la Eucaristía del Sumo Pontífice, hoy, hace pocas horas, en Santa Marta. Vamos a un cambio y luego volveremos con ustedes para la catequesis de hoy. Vamos a hablar sobre el Domingo de las Palmas o Domingo de Ramos, cuyo nombre concreto debe ser el Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. ¡Gracias!